Últimamente todas las cámaras tienen una excelente calidad, desde nuestros celulares, cámaras de acción, incluso los drones. Si tuvieras que elegir una sola cámara para grabar tu próximo video, ¿cuál sería? Te leo en los comentarios. En este video te voy a decir cuál es la que te recomiendo para que uses y por qué. Además uno que otro truco para poder hacer un mejor filmmaking. Hey, hey, ¿cómo están? Chuck aquí. Y ya sé que a veces entre más cámaras y más cámaras que tenemos en nuestro equipo, pues sin duda alguna cada vez se complica un poco más el decidir cuál es la mejor cámara para poder grabar nuestro contenido. Que honestamente en este canal siempre hemos hablado que grabes con lo que tengas a la mano y eso va a facilitar. Pero en este video voy a quitar todos estos estereotipos del por qué deberíamos de cambiar. Y no quiere decir que en mis otros videos haya dicho algo contradictorio o que ya no me refiera a esto. Porque sí, Chuck, siempre nos has dicho que grabemos con lo que tengamos a la mano. No, y eso sigo manteniéndolo. Graba con lo que tengas. Pero sí te voy a recomendar algo por el cual necesitas que tus videos tengan mucho mayor audiencia y muchísimo mayor impacto para que puedas ganar mucho más dinero. No solamente por la imagen. Y esto es algo que no quiero mencionar solamente. Que sí, la imagen es importante. Sin embargo, cuando estamos en el mundo de crear contenido y sobre todo en esto de YouTube, pues lo que buscamos es el monetizar. Y el monetizar se mide de dos factores. El tiempo que pasa la gente en la reproducción de tu video y obviamente las visualizaciones. Estos son dos puntos bastante importantes que te pueden ayudar a que tú generes muchísimo más si ya estás monetizando. Si no estás monetizando, eso quiere decir que aún no has llegado a las 4.000 horas o a los 1.000 suscriptores. Y esto podría llegar a ser un problema. Porque hay varios creadores que rompen la barrera de los 1.000 suscriptores, pero no llegan todavía a la barrera de las 4.000 horas de reproducción. Esto puede llegar a ser un problema. Y se debe perfectamente al cómo estamos grabando nuestro contenido y el por qué. Por eso, la cámara es sin duda alguna uno de los factores principales para poder impulsar tu contenido. Y es la mejor cámara que puedes tú tener. Es una cámara profesional y que puedas cambiarle los lentes. Sobre todo para que puedas jugar con las distancias focales. Ya sé, ya sé que no todos los que ven mi canal y que me siguen son creadores de contenido en el aspecto de filmmaking o del área audiovisual. Yo lo sé. Sin embargo, si revisan en YouTube, hay muchos creadores de contenido que no hablan de la parte de audiovisual y que su tema completamente es otra cosa y aún así están utilizando mucho este tipo de cambios en las profundidades y lo que es las distancias focales. Sin duda alguna, la mayoría de los creadores de contenido empiezan su video con un poco de vlog, como lo hicimos en este video. Pero no es nada más para darle la estructura y que se vea más cinemático. Es el hecho del dinamismo. Lo mencioné en el video pasado que uno de los problemas principales en la imagen es el no generar dinamismo. Y por eso, la mejor herramienta para que tú puedas grabar tus videos, sin duda alguna, sigue siendo la cámara. Ahora, antes de que ya le des scroll a este video, déjame decirte cómo puedes sacarle el mayor provecho a tu cámara y a la imagen para que puedas jugar con este dinamismo y que generes muchísimo mayor impacto en tus videos. Pero antes, si quieres mejorar tus habilidades y técnicas para ser un mejor creador de contenido, sobre todo con cualquier tipo de cámara, ingresa a la página de Ross Producciones para que encuentres una serie de 11 videos en donde te explico habilidades y técnicas para que puedas mejorar siempre en tu calidad de imagen y la forma en la que creas tu contenido. Esto de verdad que te va a ayudar a que tú puedas romper esas barreras y sobre todo que crees un mejor contenido. Pero bueno, después de este comercial, regresamos al video. Si te preguntas principalmente qué vas a conseguir tú al jugar con estas distancias focales y la respuesta principal es el engagement. ¿Qué demonios es el engagement? Es la manera de tú tener esta concentración o entretenido a la audiencia para que puedan visualizar tu contenido y que no simplemente le den bye a tu contenido y pues ya al final tus gráficas sean hacia abajo. Esto es lo que no deberíamos de tener nosotros en nuestros videos. Por eso hay que jugar con los cambios de imagen y sobre todo que podamos cambiar con las distancias focales. A veces sí, pues sí, a mí también me pasa de que se nos hace pues este tipo de contenidos en donde estamos hablando a la cámara pues son fáciles de grabar o más sencillos y el trabajar un poco más dinámico un video puede llegar a ser complicado. Por eso tienes que trabajar en el hecho de la estructura de tu video y el tener tu cámara te va a permitir a que tú puedas generar estos cambios en la imagen. Si es tu primera cámara consigue diferentes lentes como pueden ser un fijo, un 50 milímetros o un todoterreno 24-70 que te pueda jugar con estas distancias focales y poder jugar con diferentes angulaciones. Esto al final créeme que hace un break en el cerebro de tu espectador y que va a hacer precisamente que descanse y se entretenga más en tu video y genere un poco mayor de juego en él. ¿Qué quiere decir? Que esto lo va a mantener mucho más tiempo en tu visualización y que puedas pues tener mucho mayor la retención de tu espectador. Indiscutiblemente esto siempre va a ser mejor. Y en la cámara pues aunque estemos cargando más equipo y sí, ya sé que a veces es un poco tedioso tenemos que trabajar con ello, tenemos que estructurar bien nuestro video para poder utilizar este tipo de imágenes. Tip principal, si vas a presentar un área o vas a mostrar el lugar, pues indiscutiblemente un lente que tenga una angulación o que te permita una distancia focal bastante amplia para que tú puedas ver todo el entorno es indiscutiblemente un punto de relajación y te va a ayudar a que tu espectador se relaje al momento de estar viendo la imagen. Y si quieres centralizar alguna acción principal, pues sí, un 50mm 85mm o un lente que te haga un zoom te va a permitir que puedas tú intrigar un poco más y que tu audiencia entienda y sienta las emociones de lo que se está viviendo en ese momento. Esto indiscutiblemente relaja muchísimo al cerebro del espectador y te va a ayudar a que tengas un poco mayor el engagement. ¿Qué otra especificación debería yo de buscar en uno de estos lentes? Sin duda alguna buscaría uno que tenga o que pueda tener una apertura buena. Puede ser de 2.8 si es un lente de zoom, que es la mayoría de lo que te dan este tipo de zooms más premium en cierta forma o un lente fijo que te permita jugar a 1.8, 1.4, 1.2 para que tú puedas jugar con esta de profundidad de campo para que puedas darle diferentes texturas. No solamente para hacerlo cinemático y eso es lo que quería que quedara bien claro. Este tipo de puntos no son para que se vea más cinemático nuestro video, sino para que tenga mayor calidad. Por eso la tendencia de la mayoría de los creadores de contenido no es simplemente grabar con tu celular y ya, es realmente intrigarte un poco más para que tú puedas entretener a tu audiencia y pues en cierta forma con esto generar muchísimo mayor expectativa. Así que si ya estás en este mundo de crear contenido, indiscutiblemente la mejor opción para una grabación ni crear contenido, es una cámara profesional. Hay cámaras baratas, ¿qué marca? Pues yo soy fanático de Sony, la verdad es que siempre recomiendo Sony en mi contenido porque de verdad que me da una textura bastante buena. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy, espero que te haya gustado. Coméntame qué cámara es la que tú utilizas para crear contenido y sobre todo con cuáles lentes o qué cámara es la que te gustaría comprar y si tienes dudas en cuál es la mejor marca. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica en la campanita y si quieres aprender un poco más sobre este tipo de contenidos, aquí te dejo un video que hablo específicamente de cómo iniciar tu canal de YouTube en este 2024. ¡Suscríbete al canal!